Te vas porque yo quiero que te vayas Y a la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muere la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muere la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muere la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muere la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol cuando muere la tarde Y me iré con el sol cuando muere la tarde Y me iré con el sol cuando muere la tarde